Tras el repliegue de la OTAN, China aparece como principal aliado de las nuevas autoridades de Kabul, con el propósito de mantener cierta estabilidad en la región. Gobierno afgano y organizaciones internacionales confían en Beijing para liderar la llegada de ayuda humanitaria. Después de liderar la creación del grupo de países vecinos de Afganistán, China anunció el envío de 30 millones de dólares en alimentos y vacunas contra el COVID-19, al tiempo que acusa a Estados Unidos de desatender sus responsabilidades respecto del pueblo afgano luego de 20 años de invasión. Estados Unidos exige a otros países que respeten los derechos humanos, pero evita mencionar sus abusos de los derechos humanos en Afganistán y otros lugares, mientras Estados Unidos oculta su responsabilidad en el caos actual de Afganistán, especula y hace comentarios irresponsables sobre los esfuerzos constructivos de otros países, especialmente los vecinos de Afganistán. Washington y Kabul de momento no mantienen lazos diplomáticos oficiales. La salida del primer avión de pasajeros, incluyendo estadounidenses, desde que Estados Unidos se retiró del país fue un entendimiento mediante las autoridades qataríes. De momento, Occidente no da el paso hacia el reconocimiento del gobierno talibán. ¿Reconocerán al gobierno afgano? Los talibanes buscan apoyo y legitimidad internacional. Eso dependerá de lo que hagan, no solo de lo que digan. Distintos países se han mostrado pesimistas ante la composición del gobierno interino afgano, ya que una decena de sus miembros están en las listas negras de las agencias estadounidenses y de Naciones Unidas, mientras que imágenes de mujeres reprimidas durante manifestaciones y periodistas torturados dan la vuelta al mundo.